Estábamos dando clases a emprendedores y nos tocó la parte y bueno, pero ¿cómo hago para transferir o cómo hago para vender, no sé, Mercado Libre o en esto o en lo otro? Y nada, y fue esto, ¿no? Empezar a meterse uno mismo porque no podemos estar dando ejemplo de nada si nosotros no avanzamos o no mínimamente nos dimos el primer paso. Así que nada, fue eso, como te dije, animarnos a lo desconocido. Yo creo que cada emprendedor que está hoy acá del otro lado conoce de lo que le estoy hablando. Muchos han dejado quizás su trabajo informal y salís a lo desconocido, salís a ver qué hago. Y en ese momento es cuando tenés que ir tomando decisiones, separar el dinero de la ganancia, del gasto, aprender a cómo lo vendo. Ya que estamos acá, podemos compartir con todos ustedes que hoy no hace falta ir al banco para abrir una cuenta, sino que, por ejemplo, Banco Santander tiene en su página web la posibilidad de, con un código QR escaneándolo y con el celu sacándose una foto, abrir una cuenta en el momento. Vas a poder tener la posibilidad de tener un CBU, un número de cuenta, todo en forma inmediata, y después te va a llegar tu tarjeta de débito. Sin ir más lejos, esas cuentas tienen un costo para abrir. A ver, ¿tengo que pagar para abrir una cuenta? No, no tenés que pagar absolutamente nada. Yo creo que hoy llegué a muchos emprendedores del otro lado se están dando cuenta y se acaban de enterar de que no se cobra para poder abrir una cuenta. Ahí está la realidad. Y está bueno parar un poquito la pelota y ver esto, ¿no? De que hay un montón de posibilidades, un montón de formas que han evolucionado y si no te quedás afuera. La tarjeta de débito siempre está asociada o tiene que ver o está vinculada al dinero que vos tengas en tu cuenta. Bien, vas a poder comprar con tu tarjeta de débito en tanto y en cuanto tengas dinero en tu cuenta. Inmediatamente que compras, es como si fuese una billetera, ¿no? Como abrir la billetera y sacar la plata. En cambio la tarjeta de crédito es distinto. La tarjeta de crédito tiene un vencimiento mensual donde vos vas sumando las compras que vas haciendo y en determinado momento del mes te llega un resumen con un monto a pagar. ¿Bien? Ese monto a pagar va a incluir todas las compras que vos hiciste en ese mes, ya sea en un pago o por ser de crédito te permite comprar en cuotas también, ¿no? Que ahí es muy importante siempre tratar de aprovechar las compras en cuotas sin interés, exactamente. Ahora bien, yo te pregunto, Chapu, yo no sé si, es algo que no habíamos hablado, si vos habías utilizado tarjeta de crédito con anterioridad. Sí, sí, sí. En un primer momento, cuando era más pibe, la usaba descontroladamente, la tarjeta. Y por ende después tiene su rebote e influye en la parte económica. Y bueno, es un momento que debe pasar a muchos emprendedores, creo yo. Seguro. No lo supimos manejar y más de uno quedamos en el veraz o demás, que después nos costó también puesta arriba e ir superándolo, ¿no? Pero sí, sí, hemos manejado tarjeta. He aprendido equivocándome a manejar la tarjeta. Muchas veces en los barrios tenemos más confianza en eso que en los bancos. Muchos emprendedores terminan frustrados o terminan truncos sus emprendimientos. Total. Porque la señora que empezó a fabricar bolitas de fraide en su casa, para empezar sacó un crédito de estos de que pagás por día, y resulta que te terminan por día, son 100 pesos, pero te terminan haciendo 48 cuotas de 100 pesos, y la verdad que se te fue al triple lo que te prestaron. Por eso, si me permitís, Guille, a los emprendedores que estén del otro lado, les recomiendo esto, ¿no? Que puedan capacitarse. La verdad es que a nosotros fue otra cosa, poder empezar a trabajar bancarizados, o sacándonos este miedo, ¿no? De que venían a llevarnos la casa. Muchas gracias por darnos estas capacitaciones, por preocuparse, por sacarnos dudas a las personas que no venimos, no nacemos con el banco. Nosotros esquivamos el banco, le escapamos. Bueno, muchas gracias Chapu, principalmente. Muchas gracias a todos los que participaron, los invitamos a que sigan las distintas charlas que ya hemos dado y que seguiremos dando.